Como ya lo hemos mencionado en otros micrófonos, este año fue un año interesante, por así llamarlo. Como lo es, cada seis años existe un cambio de presidente. Se llega, puede haber momentos de complicarse, la gente decide retraerse unas inversiones. Sí fue un año, sobre todo a mediados, donde había como un rezago en el desarrollo económico. Sin embargo, las últimas cifras que tenemos, y son oficiales de cámara, es que durante el Buen Fin, durante el mes pasado, entre los esfuerzos que se llevaron en el Buen Fin, con todo el Cholópez, con la feria que por primera vez desde hace como cinco años nos habían rentado las tres naves que tenemos en Canaco, en asuntos generales tenemos un 6% de desarrollo en comparación con el año pasado. Como todo, somos una cámara muy amplia, podemos representar desde el taller más alejado hasta la miscelánea del centro, con franquicias más importantes, y como todo, hubo algunas que tuvieron un año más bajo, unas que subieron, inclusive de los números más altos que tenemos es que hubo un 15% en un sector empresarial, sobre todo en el tema de comercio. Algunas empresas nos reportaron ese aumento del 15% respecto al año pasado, entonces fue un año interesante, pero la cámara ha tenido diferentes estrategias para apoyar a nuestros comerciantes, insisto, SoloFest, el desarrollo de la feria, estamos por lanzar, ya apoyamos la aplicación MAP, estamos por lanzar una aplicación muy interesante para realizar compras desde el celular y hacer pagos desde ahí, muy pronto le estaremos dando esta información. El diplomado Start Me Up, que acabamos de lanzar hoy en día en triple hélice, en coordinación con la Universidad de Colima, Gobierno del Estado y la Cámara Nacional de Comercio, son de las estrategias que estamos desarrollando aquí en Cámara para contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad. En una palabra, si ha sido bueno, malo, regular este 2018. Fluctuante. Ha sido sencillo. ¿Qué podemos, qué estamos haciendo? Diferentes actividades. Aprovecho los micrófonos para mencionar algo que pasó el fin de semana. La Cámara de Comercio de Colima ganamos el primer lugar nacional en la categoría A de empresas afiliadas al Buen Fin. Únicamente 5 de 255 empresas fueron premiadas, nosotros fuimos el primer lugar. ¿Por qué fue esto? Por las empresas que confiaron en la Cámara, que se registraron ante el Buen Fin, y que pudieron darle beneficios desde el 5% hasta el 70% de descuentos de los consumidores en el fin de semana más barato del año. Y es un honor que Colima, siendo una Cámara relativamente pequeña, estemos en ese primer lugar. Rompimos récord también de todos los años. Fueron 1,241 empresas. ¿Quién hace ese reconocimiento? La Concanaco, nuestra Confederación de Cámaras Nacionales, y fuimos directamente a Orizaba a recibir ese reconocimiento que nos llana de orgullo. Aprovecho para felicitar a todo el equipo de consejeros, pero sobre todo a nuestra directora, Sandra Jari, y a todo su equipo por hacer posible ese proyecto, y a los empresarios por confiar en la Cámara. Ese 6% de crecimiento, ¿a cuántos comerciantes locales benefició? ¿Cuántos resultaron de eso? Fue un monitor que se hizo al finalizar el Buen Fin y la feria, en donde platicando con varios comerciantes, y insisto, los que nos respondieron, somos, a diferencia de otras cámaras que son muy específicas, como la restauratera, como la de Canadevi, que son de vivienda, nosotros somos muy amplios, entonces todo lo que sea comercio, servicio y turismo. Entonces, de los que nos respondieron, el promedio que tuvimos con respecto al año pasado, en ese mes, por esos esfuerzos que llevamos, fue de un 6% con respecto al año anterior. Pero tenemos unos picos desde el 15, y también tengo que decirlo, o muchas empresas que también tuvieron un año menor, por eso me refiero que fue muy fluctuante, o desde quien ganó el 15 hasta quien perdió el 10. Pero el tema general fue el 6%. ¿Varios sectores refieren que...? No me digas, señor. No, Javi, para ti. Javi, Javi. Muchachos, entre varios sectores, reiteran que el tema electoral fue determinante, pero sus ventas bajas. Fue un año, insisto, por eso lo mencioné, que mediados del año fue bien complicado, en todos los sentidos, inclusive para aquí, para la Cámara, el momento de transición que vivimos cuando llegué yo a la presidencia fue difícil, hasta nivel consejo, fue un año complicado, y por eso estuvimos con el apoyo de ustedes. Aprovecho para agradecerles, invitando a la ciudadanía colimense a consumir, y no estamos diciendo que no vayan a las compañías grandes, a las grandes cadenas, pero mejor que consuman locales y consuman en empresas establecidas. Gracias, señor. ¿Cómo esperan diciembre? La cuestión de la pandemia, específicamente de confín y feria, ¿cómo esperan diciembre? ¿En cuánto se ha incrementado en el mes anteriores las ventas en esta época disciplina? Sí. ¿Y qué incremento esperan ahora? No solamente, no vamos solamente por un número, insisto, es muy difícil para la Cámara y por un número en el que todos estén de acuerdo, porque va a haber el que ganó el 15 o el 25 al que perdió el 10. Es muy difícil, pero estamos teniendo diversas estrategias. Por ejemplo, este 21, 22, 23 y 24 lanzamos la primera expo Canaco en Comala. ¿Qué estamos haciendo? Abriendo nuevos espacios, nuevos escaparates que nos puedan ayudar desde el comercio, servicio y turismo a darles un lugar de promoción y de difusión. De hecho, estamos por tener una rueda de prensa durante la semana, pero aprovecho para lanzar la primicia y un saludo a nuestra consejera Beatriz Morales, que ella es la líder de este proyecto que nos está encabezando y que nos está ayudando a abrir estas puertas para todo el comercio. Entonces, son parte de las estrategias que estamos llevando a partir del 20 de diciembre, que comienza el 21. Bueno, estaremos allá y abriendo espacios para todos los comerciantes de nuestro estado que quieran tener ese escaparate en ese hermosísimo pueblo mágico. Cabe mencionar que es el segundo lugar nacional de una consulta por internet. Los estamos invitando ahí a que se presente. ¿Y serían de todo el estado? Sí, de todo el estado, afiliados a la Cámara, los invitamos a estar ahí. Y también venimos de una rueda de prensa donde Canaco va a follar el nuevo Sábora, que viene con un tema muy interesante. Por ahí la presidenta del Instituto Bianca Velasco ha agregado un tema de una competencia gastronómica y Canaco estará respaldando este proyecto. Como presidente de la Cámara, ¿cómo es la relación con el gobierno? ¿Cómo es la relación con el gobierno de la Cámara? ¿Qué es la delegada? Muy buena. Como todo, hay temas, como en los tres niveles de gobierno, hay temas que estamos de acuerdo y haremos equipo, como es el caso ahora a nivel local con el Sábora, con el Ayuntamiento, con el Instituto de Innovación y Juventud. Y como también lo es con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, es un tema que buscamos cómo hacer que ese proyecto que se le está invirtiendo tanto de verdad funcione. Hoy en día aprovecho también este espacio para invitar a los empresarios, porque está en nuestras manos que ese proyecto sea el cambio que necesitamos porque de verdad vamos a tener a colaboradores pagados o que sea un montón de dinero tirado a la basura. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si eso? Si un empresario empieza a regalar firmas, literal, es equivalente a que ese dinero lo quememos. Entonces es ahí el juego preponderante de los empresarios de que seamos probos y de que aprovechemos ese talento no solamente para que vayan a sacar copias, sino que sea gente que de verdad podamos inspirar, que de verdad podamos motivar y que de verdad podamos mentorear para que hagan el cambio que necesite el país. Pero el cambio, digo, no lo va a hacer una persona, ni un presidente, ni un delegado, ni una Cámara. El cambio lo vamos a hacer todos. Entonces es ahí el juego preponderante de los empresarios en Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una iniciativa que respaldamos y que invitamos a jóvenes y a empresarios que se inscriban a través de la Cámara, que nos busquen en redes sociales, que van a conocer Víctor Colima, está bien fácil y nosotros los vinculamos. Y llevamos muy buena relación con Indira. Insisto, como todo, hay temas que vamos a aplaudir, como el caso del Zahora y como el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. No solamente aplaudir, sino acompañar. Y hay casos que vamos a señalar, como ya lo hemos hecho desde el año pasado, en Una Luz por Colima, cuando estuvimos también por ahí en los tres niveles de gobierno señalando el tema de inseguridad de Estado. ¿Y hay un número de empresas que podrían participar precisamente en el programa ese de Jóvenes? Sí. ¿Cuántos serían de aquí de Colima? Ahorita el momento está abierto. El objetivo es que el 70% de las becas sean a través de la iniciativa privada. Por ahí se van a repartir los otros 30, 10 y 20 entre gobierno, pero es un momento de que nos unamos los empresarios y de que inspiremos a estos chavos. Y vengan a la Cámara, nosotros nos encargamos de todo el papeleo. Pero nada más es cuestión de que tú, empresario, quieras un chavo, que un chavo quiera trabajar en una empresa y nosotros vamos a vincular y desarrollar ese trabajo. ¿Cuántas empresas tienen hasta el momento registradas en el programa de Código? En este momento no tengo el dato exacto, pero en la Cámara somos más de 700 empresas y procuramos nuestra meta del siguiente 2019 va a ser tener a 1.200 empresas afiliadas ya a Cámara y que puedan vincularse con eso y muchos otros proyectos más, tanto de gobierno, pero sobre todo de vinculación entre empresas. ¿Hay algún beneficio para el sector empresarial participando en este programa? Sí, es contar con un colaborador pagado por gobierno federal. Al colaborador, al chavo entre 19 y 29 años le van a estar pagando 3.600 pesos mensuales, que es un sueldo para una persona de 4 a 6 horas, es un sueldo que puede ayudarle mucho a alguien que no recibe ni un peso por ningún otro lado, pero insisto, la clave está en el empresario, en que ellos de verdad inspiran a los chavos, no nada más, no dejarlo pasar nada más porque eso sería un error, será que amar dinero. ¿Algún beneficio directo al empresario, incentivo fiscal o algo así? Pues qué mejor incentivo que tener, lo más importante de una empresa que es el talento humano pagado, entonces va por ahí. Y sin la carga del IMSS, eso lo absorbe el gobierno federal. Gracias. Aprovecho para desearles feliz navidad a todos y agradecerles de verdad por apoyarnos en esta Cámara, que nos hayan respaldado durante estos 6, 7 meses y sacando notas acerca de lo que estamos haciendo por el comercio de Colima.